Hola a todos gente de Youtube, estamos en nuevo video, este domingo 14 de mayo saldrá un item, limited gratis de un millón de copias, este saldrá a las 5pm hora del este, si quieren saber a que hora sale en su país simplemente busca 5pm EST. En google les aparecerá respectivamente su hora de salida exacta, si desea saber más de los limiteds que vienen únanse a el discord del canal, link en la descripción, no olviden suscribirse al canal y darle like al video para más noticias, sin nada más que decir, adiós.